Con un nudo en la garganta Aquí les voy a cantar Lo que le ha pasado al chango Y a su hijito en Culiacán Apenas tenía tres años ¡Qué tragedia tan fatal! Como dice el M1 Los niños que culpa tienen Los grandes contra los grandes Que la pague quien la debe Ya que el pobre Miguelito Era un niñito inocente Quedó triste el tamarindo Que nos fuiste Para siempre Te extrañamos Tus amigos Tus hermanos Y tu gente Como fiera andaba el tío El mayor y también Vicente Los aviones Rujen tristes Por el cielo Van volando Yo sé bien que Lo sentiste Que al panteón Te acompañaron Maniobraban Por el aire Como el caos Como el caos Que en tu cumpleaños Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Porque fuiste A toda madre Ya estás con tus dos hermanos Andrés Marcos Si tu padre Se han de ver Puesto contentos Por volver a reencontrarte Te llevaste a tu hijo Sé que era tu adoración Era todo un angelito Que te había mandado Dios Dejaron tristeza grande Y partido el corazón Ya se encuentran En el cielo Muy contentos Los diviso Bendiciendo A su familia Platicando Con Diosito Siempre nuestros Corazones Viva el chango Y Miguelito